Esquizme, sal del medio por favor Disjoki, acá disjoki No me empujes, estúpido Sal del medio Disjoki, apaga la música por favor Disjoki, apaga la música por favor ¿Qué puta te pasa disjoki? Escuchame, aló, aló, aló ¿Qué puta te pasa? Que niera tenés la oreja, boludo Mira, yo soy una cabrona, mira, yo soy una cabrona Ay, yo soy una cabrona, ay, yo soy una cabrona Yo me llamo Jessica Yonanda Voy a la plaza con más amarilla Me pongo un bolso, pey de vanilla Me lavo el cabello con chapú de manzanilla Disjoki, aló, disjoki ¿Me haces un favor? Apaga la música por favor ¿Me estás escuchando? Te he dicho que me apagues la música ya ¿Sabes qué? Son un cabrón puto Y la puta que te parió Puta, 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 puta que te parió ¿Qué puta miras, boludo? ¿Qué puta miras, boludo? Yo me llamo Jessica Yonanda Voy a la plaza con más amarilla Pongo un bolso, pey de vanilla Me lavo el cabello con chapú de manzanilla Yo me llamo Jessica Yonanda Voy a la plaza con más amarilla Pongo un bolso, pey de vanilla Me lavo el cabello con chapú de manzanilla ¿Aló? Yes, yes, this is an emergency Police, please, speak Spanish ¿Do you speak Spanish? No, please, Harry, Harry Por favor, que venga, me quiero No voy a volver loca Esta música Yo me llamo Jessica Yonanda Voy a la plaza con más amarilla Pongo un bolso, pey de vanilla Me lavo el cabello con chapú de manzanilla ¡No, no, no, no! La, 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 la